Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bid y en este momento voy a presentarles otros videos de video de reacción ¿Por qué otros videos? Porque quiero presentarles básicamente algunos juegos que yo sé que mucha gente no los conoce y yo sé que mucha gente los va a dejar a la isla porque no son juegos de novedad o no son triple A que llaman la atención más sin embargo son juegos que merecen un poquito de respeto y atención para todos aquellos que tengan gustos distintos como es mi caso que algunos juegos de ellos me gustan, me llaman la atención y probablemente los vean en el canal o probablemente no, eso depende de ustedes y de mi si me llaman la atención así que pero vamos a darle por lo menos la oportunidad de ser vistos, así que vámonos para allá, ¿vale? Corre video ¿Qué pedo? Se comenzó solo Me alright were soznas La vida es la velocidad del kids Se ganando en este ciudad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale chicos, no tengo mucho que decir. Es uno de esos juegos raros que vas a encontrar de uno en un millón Mezclando algo de acción con música Me gusta la idea, está muy bien Quizá un poquito el diseño está un poco raro No es de mi gusto, pero ahí están presentando los malos Pero está bien, me parece una nueva idea fresca Motiva a... Aclaro que quizás no es la reacción correcta que yo debería tener del juego Porque por alguna extraña razón no logré grabar mi primera reacción del video Así que esta es la segunda Espero que no les haya quedado el mal sabor En la primera yo comentaba que quizás el diseño de los personajes No me gusta, al menos el de la chica Como que los ojos los cagaron Literalmente no le pongas eso a los ojos Lo matas En cuanto a los personajes También algo diferente, llamativo Que tenga que ver con la música A medida que los juegos mezclan la música Para escucharla, vale, como ambiente En este caso parece ser que tuvieron la idea De usar la música como una herramienta Que no depende de un ritmo Es decir, de toquetear Sino más o menos mezclarla con un RPG Y me llama la atención Que se vea tan interesante No me queda más que decir que hay que probarlo Si se puede probar y logramos probar Se ve interesante, llamativo Y me parece divertido Porque no algo fresco, loco, etcétera Nunca está de más Me recuerda algo más a lo de Gravity Rush Para aquellos que conozcan Gravity Rush Y pues más que nada Pues eso Espero les haya gustado mi video recién chicos Les agradezco por el tiempo que están aquí Y nos vemos en la próxima Estudien mucho Y salven a su princesa Adiós Hola amiguito Se es bienvenido al canal Gracias por ver este video Yo soy tu amigo Vir Y te lo agradezco de todo corazón Si quieres seguirme apoyando Suscríbete en este botoncito Gracias por venir a vernos Y gracias por pasar un rato con nosotros Si te ha gustado el formato Deja un comentario Y una sugerencia Nos vemos